Ok, regresamos y estamos acá apretaditos, 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 estamos socando porque no sabemos si la pareja 1 o la 2 va a pasar a la fila por favor papelito doblado aquí, papelito doblado acá, el lapicero a Henry papelito doblado, papelito doblado y papelito doblado y por favor el último papelito al mejor bailarín que tenemos aquí en el 4K imagínese si es bailarín y define quién es el ganador, que barbaridad ok, aquí está el futuro de una de ustedes pareja ¡Relobles! ¡Déme lo ayunco! Ok, el lapicero allá por favor lo fuente que lo recogimos Ok Esto va a estar socado Está duro, está duro Se los tengo y los abre El bocadito, bocadito Hasta la cabeza, la menos Miren cómo miren esto ¿Quién le ayuda? No, sí, está bien Gracias, gracias, gracias Vaya Vamos a recibir el stop Así es cierto Las luces de aquí iban para allá Prontitos Vaya Vamos contando por favor Primer voto ¿Quién lleva la cuenta? Que me haga el favor Voto número uno ¡Relobles! ¡Pareja número dos! Ok Segundo papelito ¡Relobles! ¿Pare? ¿Los papelitos de ustedes? Para conocernos, hija ¡Segundo voto! ¡Pareja número dos! Ok Vamos dos a cero Dos a cero Tercer papelito ¡Relobles! Ábralo, puede metir Número ¡Dos! Tres a cero Ok Cuarto papelito Redobles, por favor Número ¡Dos! Cuatro a cero Ok, parece que el público Parece que el público No lo vio tan reñido Como lo vieron los jueces Al menos hasta ahorita Puede ser casualidad Que ahorita Solo están O sea, no en dos Pero mientras Uno no tenga Seis papelitos No se puede decir Que ganó Porque eran Once Personas que votaron Así que pueden quedar Cinco a seis O siete O lo que sea Pero el primero Que saque seis Automáticamente Es el ganado Ok, siguiente papelito Número cinco Por favor Metidito Número dos Cinco a cero Ok Siguiente papelito Dos Retoples Por favor Y Y Número Dos Dobles Número Dos Y vamos a abrir Los otros números Para ver Qué pasó Tenemos otro número Dos Otro número Ahí tenemos Uno Mire Tenga este Tenemos Mire Número dos Así bien dibujadito Con tiempo Quizás que tardó Como una hora Para hacer esto Así de bonito Ya decía yo No va a hacer algo tan bonito Vos con el Este tan feo Que tenés Ajá Tenemos un número Dos también Y tenemos Por último Un número Dos Así que la puntuación Así que la puntuación general Por primera vez en su vida Por primera vez en su vida Por primera vez en su vida Llega a una final Señora No solo ella yo también No pero esto no importa Porque ella la ha llevado hasta ahí La Johanna Llega No como no la cuca pudo sola La Johanna La Johanna Llega a la primera final En su vida En su vida Primera vez en la vida Yo creo que primera y última Ok Dos parejas Dos parejas Ok Ok Y votó por ti. Ya más. Ya puede decir, va. Yo contento que me iba a ganar lo que dijimos y voté por la Giovanna. Ok. Ok. Aquí. Aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo, señores y señores. Aquí hay una pareja rival. Una pareja rival porque esta es una competición. Pero todos sabemos acá que aquí hay una pareja también de amor. Una pareja de amor. Y no crean, no es la mona y el sapo. Aquí la pareja de amor es... Nosotros dos. Lo siento, Chistín, defraudarlo, pero aquí la verdadera pareja de amor es la mona y la diabla. La mona y la diabla. Esa es la verdadera pareja que existe en esta rivalidad. Ok. Por ahí inteligencia, inteligencia, inteligencia extraterrestre, alienígena. Me hizo entrar en un sueño profundo. Ya va a comenzar a hablar. Y me dijeron, aquí hay un pacto con el diablo y la mona. Me dijeron los extraterrestres. El diablo, con tal de ver a la mona en la final y feliz, se va a dejar perder. Perder. Me dijeron, por ahí los vi en un pacto secreto. El diablo le estaba diciendo a la mona, te amo y te voy a dejar el canal. 네. Eso no se le vale. Exactamente, eso no se le vale. Eso no se le vale, señoras y señores. Ajá, exactamente. Para esa gracia hubiera pasado otra pareja que sí estuviera dispuesta a ganar. Así es que voy a pedirle a todo el público y a todo el jurado, a los DJ Pecueso de Chumpe, DJ Kuzuko y DJ Cuatrojos, que por favor haya Chepe, Chepe también. Chepe, voy a pedirle a que estén así como, ojo al Cristo, con estos dos, el diablo y la mona, la mona y el diablo, porque aquí no vamos a permitir ningún pacto con el diablo, ¿me entendiste diablo? Ok. Recuerden que aquí Chistín está luchando, pero luchando por ganar y no puede ser de que porque este diablo desgraciado quiera ver a la novia ganar, se deje ganar él. Así que no lo vamos a permitir. Tienen que las dos parejas dar lo mejor de sí y si no, diablo, decide un solo renuncio. ¿Quién le dijo? Nadie. Los alienígenas. ¿Qué? Los alienígenas, papá. ¿Se echó de la mesa? 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 A la mona, cabal. A la mona, cabal. A la cabal, les hacemos cambios. Ok. Entonces, dicho esto, y el diablo va a demostrar que no por tener a la novia de contrincante, va a darse por vencida tan fácil. Aquí no soy el diablo desgraciado, soy la diabla. Claro. Ok. Pareja número tres. ¿Quién es la pareja número tres? Es la mona. Por favor, pasen a su debido asiento. Y aquí tenemos a la mona y al saco. La pareja semifinalista que puede avanzar a la siguiente ronda, a la final, señora y señora. Al final, si ustedes pierden, no se llevan ni cinco. Si ustedes avanzan a la final, se puede llevar setenta y cinco dólares o ciento veinticinco dólares. Así que, esto sabremos cómo se va a poner en el siguiente video. ¡Sí! ¡Ay!